bienvenidos amigos aquí a los viñedos residenciales les quiero mostrar esta vez una casa que tenemos aquí en privada marsala dentro de los viñedos residenciales aquí en pachuca bueno es municipio de zampoala pero está dentro del área conurbada quiero mostrarles esta casa que tenemos 90 metros de terreno tenemos lo que son por ejemplo miren bardas de los dos lados tenemos ya sus bardas está digamos que echado el aquí el garage que es por cierto que está automatizado sí y tenemos una cisterna como pueden ver aquí de ocho mil litros ocho mil litros de echado y bardas y tenemos allá en el pasillo justamente que tenemos entre una casa y otra que tenemos un pasillo está la la bomba automática y digamos que a la mitad de aquí de este pasillo que por cierto también está techado tenemos una cobachita que pueden ahí meter pues prácticamente herramientas o cosas así podemos ahí tener y sin que estorba lo que es aquí la casa tenemos también este boiler que tenemos y nos da acceso directamente este este pasillo a lo que es la parte de atrás que es para hacia la cocina bueno vamos a continuar a verla desde un inicio como como normalmente entraríamos desde la puerta principal sala comedor en fin vamos a conocerla bueno amigos ya estamos aquí en la entrada y quiero comentarles y hacerles mención de lo que es las protecciones que es precisamente es corrediza y como pueden ver también tenemos ahí sus aguas en la entrada digamos de la cochera bueno continuamos con el recorrido y tenemos inmediatamente a la izquierda tenemos un medio baño de visitas con su ventana respectiva incluso aquí en mosquitero estoy viendo ahorita tenemos bueno lo que es la parte de la sala y el comedor como pueden ver es pues para una familia de tres cuatro integrantes y quiero comentarles de que esta casa ya está equipada entonces tenemos closets tenemos cocina tenemos su cisterna tenemos su garage automático prácticamente es para que nosotros vengamos y nada más nos instalamos con prácticamente la ropa es lo que tenemos aquí está equipada la casa como pueden ver la cocina es integral pero otra otro punto a comentarles es de que la cocina no es más bien es de madera 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 no es aglomerado o otro material es madera madera todo esto es la cocina integral tenemos aquí también el espacio de lo que aquí entraría el refrigerador con su respectiva conexión ahí en medio muy bien esta es la parte de la sala y el comedor a otro otro punto importante de que bueno ya se tenía lo que es la conexión y entra justamente en la compañía de telmex para aquí en internet se hizo esta ampliación esto todo esto era inicialmente patio entonces se amplió acá arriba es una también la ampliación justamente de la recamara obviamente pues se entrega limpia en la casa y también está techado este es el vasillito a donde les comentaba yo muy bien entonces tenemos la ampliación está techado también aquí para lo que es el área de la lavadora ahí está el desagüe y todo eso también bueno entonces tenemos la parte aquí de la ampliación y vamos a conocer entonces las recámaras las dos recámaras que tenemos bien amigos estamos ya aquí en la parte alta y comentarles de que en la parte de las escaleras tenemos una ventana de buen tamaño que nos da iluminación si y el barandal tenemos ahí el barandal y bueno esta es la parte de la de una de las dos recámaras como pueden ver cuando la pintaron si ustedes la prefieren blanca pues se la pintamos no hay problema por eso tenemos aquí también lo que es este protección muchas ya si muchas ya lo tienen a pesar de que pues es privada no no está de más y bueno este es un pequeño balcón así es el modelo recuerden que estamos aquí en los viñedos en privada marsala más adelante en el vídeo vamos a ver cómo está aquí lo que tenemos cómo están los viñedos y bueno tenemos el medio perdón el baño completo el medio el baño completo perdón con muebles como pueden ver aquí un mueble para guardar cosas o incluso acá una repisa tenemos también si necesitamos no sé toallas papel etcétera pues también tenemos ese espacio donde se ha optimizado en ese aspecto los espacios y bueno tenemos la otra recámara que justamente esta recámara es la que también se ha ampliado vean tenemos por ejemplo de este lado del closet de piso a techo y de muro a este otro muro entonces tenemos de este lado otro otro closet y también comentarles de que estos muebles los closets son también hechos de madera no son como que con los comprados de homebip o todo así son hechos en carpintería y esta es la ampliación que les comentaba allá abajo y abajo lo pueden usar como mejor este estudio aquí lo pueden usar también como para también un estudio dentro de la recámara entonces puede ser también recuerden que esta esta casa algo importante es de que sólo puede ser adquirida a través de un crédito fobiste bancario a un pago de contado únicamente de esos tres formas de pago puede ser adquirida esta casa porque esta casa tiene todavía hipoteca con fobiste entonces no la no puede adquirir la un infonavit no puede adquirirla o un disfam o un ims entonces nada más es fobiste bancario o pago de contado esas formas de pago el precio se los dejo en lo que es la descripción de este vídeo por si hay alguna actualización y bueno les vamos a ver a continuación como estamos aquí dentro de los viñedos porque también tenemos un amenidades dentro de esta privada y bueno amigos estos son las amenidades que tenemos aquí en privada marsala como pueden ver ahí tenemos una un área de asadores de mesitas tenemos también una cancha de fútbol rápido tenemos juegos y bueno vamos a ver a continuación lo que es el área de para un salón citó como de fiestas un área de usos múltiples y bueno amigos este es la el área donde podemos hacer alguna reunión una fiesta hay que revisarlo las fechas y todo con el área de la administración pues por si tenemos alguna fiesta aquí la podemos hacer dentro de la misma privada entonces está práctico este modelo que tenemos aquí en los viñedos residenciales tenemos aquí su fuente seguramente aquí es donde se paga tenemos aquí los baños y tenemos otro acceso y bueno eso es esto es quiero mostrarles parte de las amenidades que tenemos recuerden que la casa ya únicamente con fobiste bancario pago de contado y entonces aquí a lo mejor pueden hacer lo que es para piñatas cosas así también pueden ser aquí o adentro no sé cómo también lo puedan manejar pero bueno pues la idea es mostrarles todo lo que tenemos y cómo está aquí vamos a ver si se alcanza a apreciar un poquito aquí se alcanza a apreciar esto es aquí en los viñedos residenciales cualquier duda amigos estoy a sus órdenes bueno amigos esta es la privada en viñedos privada marsala como pueden ver está muy cerca de lo que es el salón de eventos y enfrente tenemos el área pues de los juegos todo esto es viñedos está uno aquí muy cerca también y para quien lo ubica está muy cerca de real navarra privada santa matilde hay una bodega ahorrera vamos a ver qué distancia tenemos porque es algo importante tenerlo en cuenta vamos a ver esta horrera es de las grandes y estamos ahí me hace dar como que mucha vuelta pero bueno son 11 minutos tenemos otra bodega ahorrera también aquí muy cerca y estamos a 9 minutos pero es una bodega ahorrera de las más pequeñas bueno estamos también a la salida justamente aquí es el entronque con méxico pachuca y hacia acá es el camino a telles así lo conocemos aquí es la mera entrada hacia la ciudad de pachuca si ustedes vienen de la ciudad de méxico entonces esto es lo que tenemos también tenemos un chedrawe y plaza explanada vamos a ver en el mapa a qué distancia estamos a 17 minutos estamos o si venimos del lado contrario a 11 minutos eso es lo que nos hacemos a plaza explanada y dentro de ahí pues tenemos de todo desde bancos y de todo tipo de comercios bueno pues espero les haya ayudado este vídeo para ubicarlos en donde está la privada y bueno pues cualquier duda estoy a sus órdenes amigos pero bueno pues ya estábamos en el mapa de la ciudad de pachuca y lo que nos vamos a ver en el mapa de la ciudad de pachuca